Salió un rayo de luz cuando te vi Y se impactó tu belleza en mi alma Y toqué el cielo Solo Dios sabe cuánto yo sufrí alguna vez Que en el pasado nos dejé un lado Porque volví a nacer Y con esta ilusión Ahora soy tan feliz Porque encontré la razón Y a todos quiero decir Que estoy enamorado otra vez Desesperado por quererte amar amor Cuando te quiero Que estoy tan fascinado con tu piel Envenenado con tu aliento al parecer Estar contigo es un gran sueño Y con esta ilusión Ahora soy tan feliz Porque encontré la razón Que estoy enamorado otra vez Desesperado por quererte amar amor Cuando te quiero Que estoy tan fascinado con tu piel Envenenado con tu aliento al parecer Estar contigo es un gran sueño Envenenado con tu aliento al parecer O te�로 a lavar Envenenado con tu piel Gracias por ver el video